ya regresamos amigos y ahora julieta hernández nos va a platicar nuestra experta en carne nos va a dar buenos consejos julieta buenos días hola pati comitas cómo has estado que nos vas a platicar el día de hoy mira hoy les voy a platicar un poquitín de quién es yu smith que hacemos y a qué actividades más o menos nos dedicamos durante todo el año que lo primero que tendríamos que saber de yu smith lo primero lo primero y no el error más común que tiene la gente es creer que yu smith vende producto nosotros no vendemos ningún producto más bien somos una federación que nos encargamos de hacer la promoción de todos los productos cárnicos americanos carnes rojas trabajamos con res con cerdo con ternera con cordero entonces ese es el error más común que tenemos en la industria que la gente cree que nosotros somos proveedores y realmente no los fondos que recibimos los ocupamos para invertirlos en méxico y en otros en otros mercados precisamente para darle más énfasis y obviamente uno de nuestros objetivos es que se venda y se consuma más carne americana en méxico que bueno que lo mencionas porque efectivamente a mí ya alguien me había comentado decir oye dónde puedo comprar la carne de yu smith no tienes idea todos los correos y las llamas que recibimos todos los días para preguntarnos bueno para decirnos que por favor les mandemos lista de precios lista de productos y realmente no tenemos esa información los que realmente se encargan de distribuir nuestro producto son los proveedores y los distribuidores obviamente los oficiales que tenemos les podemos mandar con todo gusto esa lista entonces si nos mandan un correo al correo que seguramente después aparecerá en la pantalla aparecerá en pantalla ahí sí les podemos mandar con todo gusto la lista de los distribuidores que se encargan de importar la carne americana cuál es una de las actividades que tiene y us me mira son diferentes áreas nos encargamos tanto de supermercados como de yo me de la zona de la del área de food service hoteles restaurantes este comedores industriales todo esto entonces lo que hacemos mira como este librito que tenemos aquí por ejemplo es una de las actividades que solíamos hacer era un concurso de chefs ahora lo que hacemos más bien son tipo workshops y tipo algunas clínicas de desarrollo de producto etcétera que también están increíbles y este este libro por ejemplo que por cierto después tú lo vas a decir pero vamos a regalar unos cuantos este libro es el resultado de una de nuestras actividades ven y vemos aquí que por ejemplo vienen por los ganadores unos ganadores y por aquí por ejemplo tenemos un producto de res una carne que igual ganó uno ganó el concurso y cada una de las recetas fue bueno la fotografía todo detalle está cuidado en este en este material igual que todas las actividades que nosotros hacemos además son los mejores chefs de méxico bueno de méxico y del mundo porque participan de diferentes hoteles restaurantes y demás y los mejores están dentro de de este libro no con sus mejores recetas así es las ganadoras están aquí y bueno pues finalmente esta es una de las muchísimas actividades que hacemos normalmente para mi área nos encargamos mucho de la capacitación nos encanta capacitar a la gente nos encanta enseñarles lo que nosotros sabemos y obviamente bueno pasar el conocimiento para que el manejo y el y el producto la calidad del producto sea lo mejor que se pueda no cuando tú vas a un restaurante y veas estos loguitos este logo o estos logos evidentemente vas a saber que la el producto americano que estás consumiendo está súper cuidado pero además de toda la calidad como nuestro anfitrión del día de hoy no que es una carne de primera calidad es prime es la mejor carne es no cualquier lugar lo tiene así es hay que mencionarlo y por ejemplo la característica de este tipo de de carne la prime la característica principal es que tiene el mayor grado de marmoleo que recordemos que es la grasita las vetitas de grasa los puntitos blancos que se ven entre el músculo adentro del músculo y eso es lo que te va a dar recordemos tres cosas suavidad sabor y jugosidad entonces esos tres elementos los vas a encontrar en la carne del pan sin ningún problema si ustedes dan una capacitación a ver platícame una capacitación que den a la gente de hoteles tenemos porque tenemos muchísimos mirar tenemos muchos tipos de capacitación que hacemos puede ser normalmente yo tengo un temario base y se los envío a quien me pide capacitación que es la industria este la genética de los animales la raza les hablamos un poquito de la alimentación que se en qué diferencias hay con otras carnes de otros mercados porque consumir carne americana etcétera sin embargo si alguien requiere algún tema en específico digamos que los seminarios que nosotros hacemos son hechos a la medida de cada uno de los restaurantes o de los hoteles entonces vamos viendo con ellos los correos vamos viendo en correos y en llamadas vamos viendo qué temas podemos hablar de qué temas podemos hablar y ellos nos dicen quiero este 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 y está más que perfecto llevamos tal cual nos dicen y los entrenamos tanto en cocina como en servicio por ejemplo tenemos unos cursos de servicio maravillosos de cómo levantar tu cheque promedio cómo recomendar un corte de carne que es que es esencial las preguntas que normalmente tiene la el público no oye de dónde viene este corte o qué corte me recomiendas uno suavecito no la señora estoy a dieta entonces yo prefiero no comer carne no señora mire tenemos no o sea que no dejen de comer el producto porque o están a dieta o la gente no se tenga otras cosas entonces exacto entonces que los meseros tengan las herramientas adecuadas la gente de servicio tenga la la herramienta adecuada para no solamente saber vender el producto sino concretar esa ventana entonces cómo levantar cheque promedio cómo recomendar por ejemplo un maridaje o sea normalmente decimos siempre siempre vamos y decimos el vino y la cerveza bueno saber saber recomendar oye julieta antes de darte las gracias tú mencionaste lo del libro y vamos a tener regalo regalito o sea es importante para que vean todo lo que tú haces y lo que le pueden ofrecer a la gente para capacitarla que es importante ahí va a aparecer la página de yo es mil para que se comuniquen contigo ok y bueno que nos digan el nombre del chef que hoy cocino con los dos chef no uno de ellos los tres primero les damos regalito muy bien y con este parece me parece perfecto y nos vas a seguir dando consejos sí claro bueno nos vemos en un programa en un próximo programa más de cocinando con donde julieta desde luego nos va a seguir dando el abc de la carne así que usted no se lo puede perder nos vemos en un programa más de cocinando con muchas gracias